palomo con bigote disparo en el muslo siguiendo el ejemplo de los youtubers pero también de deportistas y de gente rica de todo tipo los 47 millones de españoles deberíamos mudarnos todos a andorra para pagar también menos impuestos para hacer como ellos no hay ningún derecho a que los ingresos superiores a cierta cantidad tributen tanto porque es que además la gente pobre paga mucho menos impuestos y eso es doblemente injusto porque trabajan menos y también tributan menos ganan por las dos bandas además pagar impuestos no es justo porque nuestros representantes no los gestionan como queremos al 100% no hacen exactamente lo que queremos es verdad que podríamos cambiar a esos representantes pues mediante algún sistema de representación democrática pero ese proceso sería lento que es muy tedioso es francamente aburrido y a lo mejor tú quieres disfrutar de tu dinero ahora no puedes esperar tanto es verdad que cuando estemos todos allí teniendo en cuenta que el país andorrano ya no estará habitado únicamente por gente rica y privilegiada quizá tengamos algunas necesidades sociales que deberemos cubrir harán falta muchas cosas que en andorra ahora mismo no hay como colegios y hospitales y seguridad social y autopistas y carreteras porque en andorra lo único que hay es mantequilla azúcar y muchos spas spas gigantes hasta donde alcanza la vista pero con eso no basta porque no puedes llevar a tu hijo no puedes escolarizar a tu hijo en un spa no aprenderán matemáticas sólo sabrá cosas como toallas sólo sabrá de toallas y de la temperatura del agua pero no sabrá de cosas normales como geografía o historia sólo sabrá dar masajes es posible pues que dado que la renta media bajará tanto bueno pues es posible que entonces haya que subir es cierto los impuestos un poco habrá que subir un poquito los y hasta quizá es muy posible hasta dejarlos casi casi como en españa y ya puestos es cierto que una vez estemos todos allí quizá incluso hipotéticamente podríamos dejar de llamar andorra andorra y llamarla españa que es lo que en realidad nos gusta palomo con bigote disparo en el muslo la verdad es que ahora que iñaki gabilondo ya no hace sus vídeos no sé si tiene mucho sentido seguir haciendo estos porque no al no existir el referente igual estos que dan ya no se termina no